Sí, compadre, a ver. A la vista, a la vista, a la vista, a la vista. ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué bonita, qué bonita es mi gallina! Con lo gallo, con lo gallo, va la cumbia. ¡Qué bonita, qué bonita es mi gallina! Con lo gallo, con lo gallo, va la cumbia. Y así plumba le daba la florina. Y nomás a la panita le resumba. Y así plumba le daba la florina. Y nomás a la panita le resumba. Oiga, comadre. ¡Gírame, comadrita! Yo tengo un shampoo muy bueno. ¿Para qué? Para que le crezca el pelo a la gallina. Ah, usted dice para cuando se le cae la florina. Sí, le da la florina. A ver las palmitas, a ver cómo suena, a ver. Es la reina de todo el gallinero, la gallina de los huevos de oro. Es la reina de todo el gallinero, la gallina de los huevos de oro. Yo no he visto gallito que se raje cuando luce su plumaje. Yo no he visto gallito que se raje cuando luce su plumaje. Qué bonita, qué bonita mi gallina Con los gallos, con los gallos baila cumbia Qué bonita, qué bonita mi gallina Con los gallos, con los gallos baila cumbia Y así pluma le da la teclorina Y no más la patita le resumba Y así pluma le da la teclorina Y no más la patita le resumba ¿Y sabe qué? Yo me quedo en la gallina de los huevos de oro, pues ¿Qué será, comadre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay un gallito que se rompe Cuando loco mi pluma Que pues oiga Ay, la divina garza Esa soy yo A ver la palmita, a ver La gallina, la gallina, la gallina Se olvidó de los huevos de oro La gallina, la gallina, la gallina Se olvidó de los huevos de oro Mi gallito la pasea muy Catrina Porque todo su tesoro Mi gallito la pasea muy Catrina Porque todo su tesoro Qué bonita, qué bonita mi gallina Con lo gallo, con lo gallo baila cumbia Qué bonita, qué bonita mi gallina Con lo gallo, con lo gallo baila cumbia Y así pluma le da la teclorina Y no más la patita le resumba Y así pluma le da la teclorina Y no más la patita le resumba A ver arriba las palmitas A ver cómo suena, a ver cómo suena El grito, el grito, el grito ¿Dónde está la gallina de los huevos de oro? Acá chiquil ¡Hágale, comadre! ¡Hágale! ¡Ahí nomás! ¡Oye, muy bien! Muchas gracias, comadre, ¿verdad? Muchas gracias, oye.